barra salada es una de las playas ubicadas en acajutla son sonate con el pasar de los años se ha vuelto un destino para conocer y disfrutar nosotros conocimos el viejo sapo pescador restaurante un excelente lugar para visitar en familia el sitio es muy amplio la abundancia de palmeras y el encontrarse frente a la playa hacen que una refrescante brisa permanezca desvaneciendo considerablemente el calor las instalaciones son muy cómodas y tiene diferentes opciones para que usted pueda disfrutar de ellas debo mencionar que antes de visitarles tiene que hacer una reservación con al menos dos días de anticipación para poderle brindar un servicio personalizado si lo que busca es hospedarse y disfrutar de uno o más días entre el sol y la arena el viejo sapo pescador cuenta con dos cabañas cada una de ellas con dos habitaciones y una capacidad para seis personas por cabañas tienen la opción de la cabaña con aire acondicionado y también la cabaña con ventiladores pues nosotros estamos ubicados en el kilómetro 96 carretera litoral cantón salinas de acachapa en el departamento de sonzonate pues tenemos dos cabañas una cabaña tiene aire acondicionado tiene dos habitaciones tiene cocina y su rancho sus hamacas y su piscina la otra cabaña cuenta con dos habitaciones cinco camas su baño su piscina y esa tiene ventiladores también tiene su área para hamacas su área de comer y pues frente al mar también cuando se viene a solo el día es de ocho a cuatro de la tarde puede ingresar desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde tenemos disponible y pues también las hamacas la piscina las duchas el baño todo está disponible solo la cabañita en la que no está abierta para el día si pueden reservar unos tres días antes si el mismo día reservan y no tenemos disponible el lugar las cabañas pues ese mismo día puede ingresar también pero sí con reservación también para para estar atentos ya para darles un mejor servicio en las áreas comunes también encontramos dos piscinas listas para refrescarle y que disfrute de un buen chapuzón además cuentan con ranchitos para poder descansar en una hamaca y relajarse mientras escucha el sonido de las olas en cuanto a la gastronomía también nos ofrecen diferentes opciones por la mañana encontramos estos deliciosos desayunos que pueden llevar huevos plátanos y frijoles o también unas típicas pupusas siempre acompañadas de un cafecito caliente y para el almuerzo al estar en el mar hay que saborear los frutos que vienen de este así que en el restaurante nos ofrecen una exquisita mariscada al estilo del viejo sapo además de un buen pescado frito y unos deliciosos camarones al ajillo y es que nos comentan que sus productos son muy frescos ya que los adquieren directamente de los pescadores que hay en la zona pero también para quienes no son mucho de mariscos la carne y el pollo están a la orden del día para el almuerzo camarones al ajo, mariscada, pescado frito, pechuga de pollo, carne cocteles tenemos de camarón, ceviche de pescado, cocteles de caracol tenemos coctel natural y en salsa rosada con anticipación pues también tenemos la sopa de gallina nosotros también creamos las gallinas aquí es como el queso lo hacemos aquí también tenemos muchas cosas que los pescados todo el marisco que ofrecemos es de la pesca de aquí de la misma zona de la playa ahí compramos a los pescadores artesanales y pues ya tenemos el marisco fresco de cada semana bueno también comentarles que como el viejo sapo pescador nos dedicamos también a lo que es la protección al medio ambiente a la reserva natural que tenemos aquí en Barra Salada como también contamos con el vivero de tortugas gracias a Funcel ellos ejecutan el proyecto nosotros solo damos el espacio para que puedan tener las incubaciones de tortugas y hacer liberaciones de tortugas pero eso ya es como en el mes de agosto, septiembre para nosotros es muy importante una playa limpia bueno les hacemos una invitación que vengan a conocer aquí al viejo sapo pescador en esta playa que es muy bonita en verano también es muy bonita contamos con un ambiente natural, familiar todo es muy al aire libre donde puede relajarse, descansar en una hamaca disfrutar de la piscina, del mar y pues todo super así que ya sabe si desea disfrutar de una nueva ruta y siempre descansar con una refrescante brisa marina le invitamos a que venga en familia al restaurante El Viejo Sapo Pescador ubicado en Barra Salada, Sonsonate para este es El Salvador Brenda Granados